hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal espero que se encuentren bien en esta ocasión les contaré el origen de kaini white la segunda luchadora femenino de street fighter hubo un rumor donde se mencionaba que la inspiración para crear a kaini fue usagi tsukino de sailor moon por ser rubia y tener unas trenzas pero esto fue desmentido kaini está inspirada en gali conocida como alita en el extranjero del manga gang battle angel alita creado entre 1991 hasta 1995 por el autor yukito kishiro ahora les explicaré cómo crearon a la segunda luchadora de street fighter lo primero que hicieron fue cambiarle el look de su cabello ya que gali tiene su cabello negro y en forma de ondito parecida al cabello de mi kami o shi que aparece en mi polo para kaini le agregaron un cabello largo de color rubio con unas trenzas ambas son jóvenes tienen ojos grandes sufren de agnesia y tienen cuerpos artificiales para convertirlas en súper soldados de sus respectivas organizaciones el traje de kami podría ser una referencia al traje de sailor de los x-men cambiándole el color de azul por verde se le agregó una boina y guantes de color rojo unas botas negras con esos detalles estaría asociada a los militares su país de origen sería inglaterra ya cuando tenían lista el diseño de la luchadora la bautizaron con el nombre de cami el nombre de cami y gali tienen cinco letras y suenan muy similares como es de costumbre capcom suele modificar nombres de luchadores reales o ficticios para sus personajes de street fighter y de esa forma hacerle referencias a sus inspiraciones como ejemplo tenemos estos personajes sagat chun li feilom sandjeff mike bison addon y además su actitud de sacar la lengua es la misma que la de gali sus técnicas son canadrillo canadrillo significa taladro de cañón tras kick significa patada de empuje quick spin a call significa nudillo de giro rápido muchas de sus técnicas también están inspiradas en los movimientos de gali el castillo del escenario de cami se llama fraser barck inspirado en el castillo fraser kemnai ubicado en abertbenshire de escocia y no de inglaterra siendo una fortaleza del tipo planta en z el puente donde se lucha tan solo tiene un metro de anchura lo que aparenta ser una aurora boreal que si es visible de escocia y no desde inglaterra en realidad son luces artificiales para ocultar la mansión en el valle donde se encuentra un cuartel general de inteligencia y también podemos ver dos cuervos la razón de que el escenario de cami sea de un país que no concuerde con su nacionalidad es para hacerle una referencia al reino unido el reino unido está compuesto por cuatro países como inglaterra escocia irlanda del norte y gales y esto lo podemos ver claramente en la bandera de cami cuando vamos a luchar con ella pero el narrador lo menciona en inglés como england cuando debió decir y united kingdom pero no habría problema con eso porque la bandera del reino unido es una combinación de las banderas de inglaterra escocia irlanda del norte curiosidades y referencias en street fighter alfa 3 aparecieron dos personajes llamadas yuli juni conocidas como dolls que se supone son clones directos de cami solo con un aspecto o algo diferente estos a su vez están basados en los clones de gali nombradas como el fish wolf otro gran parecido de cami con gali se dio cuando ella apareció en el juego de canon spike en el juego cami utiliza unos patines robóticos que nos recuerdan mucho al traje de batalla de gali cami es una verdadera aficionada de los gatos eso lo podemos ver en su ending de super street fighter 2 turbo de 1994 y también en su ending de super street fighter 4 se le ve cargando a un gato cuando visita a juni en el hospital en el manga sakura ganbaru del autor masajit konakajira a cami le fue entregado ese nombre accidentalmente por sakura quien la había encontrado con una pérdida de memoria como ella no podía recordar su propio nombre entonces sakura la nombró como cami nombre que provino de un gato en su vecindario al cual ella le recordaba durante muchos años hemos considerado a cami como el segundo personaje femenino de street fighter eso es cierto pero en los videojuegos si nos referimos a la historia cronológica notamos que no es así la segunda luchadora que apareció en street fighter fue roxy sé que muchos no estarán de acuerdo con la respuesta pero ahora se los explicaré mejor con una línea de tiempo recordemos que la saga del primer street fighter está dividida en ocho partes street fighter de 1987 saturday night slam masters final fight final fight 2 final fight 3 street fighter alfa street fighter alfa 2 street fighter alfa 3 poison y roxy hicieron sus apariciones en el primer final fight maki hizo su aparición en final fight 2 lucia hizo su aparición en final fight 3 chunli hizo su aparición en el primer street fighter alfa sakura y kami hicieron sus apariciones en street fighter alfa 2 esto nos da a entender que kami cronológicamente sería la séptima luchadora femenino que apareció en street fighter y si aún tienen dudas esto mismo se explica en street fighter 5 más exacto cuando vemos los endings de los personajes si entramos a ver los endings de los personajes de street fighter 1 notamos que ahí aparecen bolson y lucia para ver los primeros endings de chunli sakura y kami tenemos tenemos que ir a la barra de street fighter alfa y 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 por último kami hasta el momento es la única luchadora femenino que representa Inglaterra bueno muchachos eso es todo por ahora si les gustó el vídeo por favor denle like y suscríbanse a mi canal muchas gracias y nos vemos en otra ocasión cuídense mucho y y y y y y y y y Gracias por ver el video